El verano Telehit ahora te pondrá en la primera fila del concierto de Enrique Bumburí. Solo tendrás que caracterizarte como Enrique Bumburí y presentarte de 3 a 4 de la tarde, el viernes 23 de julio, en las instalaciones de Telehit. Solo podrán participar los primeros 50 en llegar. Y los más parecidos podrán estar en la primera fila del concierto de Enrique Bumburí. Telehit invita. ¡Está bien!